Una gitana del brazo del hielo El hielo, Juan, que para la avenida Cuando Picasso dibuja en el hielo Con Blanca Eugenia, nuestra vez de fiesta Volvemos Volvemos y nada Un mágico fondo de Blanca Eugenia Sobre un rey sacado Vale a los léxicos, flores de danza Con mares de copla Con bañas de ritmo Con vientos de sanzas Ah, où çavoie la belle C'est bien Audrey là Oui, le droit Première Oui, m'a fait un ralent Gracias por ver el video. 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 Gracias.